Dices que te has cansado ya Y que estás harto de escucharme presumir Pero igual tienes que admitir Que te vuelves loco cuando rozo tu nariz Si no es así, explícame por qué Aún estás aquí A que no te vas A que no te atreves a matar La poquita fe Que nos queda para continuar A quien pretendes engañar Con ese cuento de partir Bendose el corazón que ya te di A que no te vas No me regañes otra vez Como una niña que no quiere obedecer Déjame ser tal como soy Que mis defectos no marchitan lo que da hoy Si solo apenas comenzó a salir Porque te sufrí A que no te vas A que no te atreves a matar La poquita fe La poquita fe Que nos queda para continuar ¿A quien pretendes engañar Con ese cuento de partirme Entonces el corazón que ya te di ¿A que no te atreves a matar A que no te atreves a matar ¿Con qué derecho tú? ¿Con qué derecho yo? ¿Con qué derecho yo? Ponerle fin este tesoro de los dos ¿A que no te atreves a matar ¿Por qué dejarte ir? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué te desafío? ¿Y que no te vas? No, no No, no, no ¿Quién pretendes engañar Con ese cuento de partirme En dos del corazón que ya te di ¿A que no te vas? ¿A que no te atreves a matar La poquita fe ¿A que no te atreves a matar 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 ¡Gracias por ver el video!